Ya, ok, ok, vamos con todo chicos, iniciamos, estamos de noche, claro que si hermaneque y estamos en un nuevo video, pero a full hermaneque, nada que decir esta vez, estamos a full, ok chicos, boom, como están gente linda, saluditos a teatro hermosa, preciosa familia, vamos con todo, un abrazo tremendo y este video se lo quiero dedicar de todo corazón a mi amigo Richard, que en este momento no lo está pasando muy bien, está medio complicado, lamento mucho la pérdida que él ha tenido, él me escribió una carta desde Perú y le gusta muchísimo, muchas gracias, un abrazo tremendo, gracias de verdad de todo corazón, muchas gracias por suscribirse a este bellísimo canal, hermaneque, perreque, Walter Gómez y me pidió que reaccionara a Laura, le gustan mucho las reacciones de Laura, así que vamos con todo chicos, espero que les guste el video, un abrazo tremendo a todas las personas que quizá no lo estén pasando mal, este es un video, se darán cuenta diferente, reaccionando un poquito tarde en vivo, pero espero que de todo corazón pueda ayudar a pasar mejor estos malos momentos, ok, un abrazo de verdad de todo corazón también a toda la gente que sigue, y vamos a reaccionar hoy a Laura Boso, me enamoré de un gay, esto está pero impresionante, ok, vamos con todo chicos, si no eres parte de la familia, suscríbete, de verdad, como lo hizo nuestro amigo Walter, vamos a full hermaneque, perreque, ok, listo, Betty está locamente enamorada y persigue a Coco, a pesar de que Coco le ha dicho que él es gay, ella no hace caso, ya, Betty está enamorada, este man le está diciendo, o sea, le ha dicho que le va a hacer cansancio, que no le gusta la... está viviendo por otro lado, que no le gusta, que no le excita, no le gusta el hallazo de Dios, digamos, perdón, ok, vamos con todo, le dice que como sea, lo va a volver hombre, que por lo menos pase una noche con ella, y así se le quita todo lo de gay, pero él dice que se te hace cansancio, ¿verdad? y él le dice, weón, a mí no me gusta, impresionante esto, ya, que tiene a su pareja, viene a este programa a presentarle a Betty a su hombre, ¿qué dice? vamos a ver, que mierda está pasando, ¿cómo puede ser posible que un hombre como Coco sea así, weón? impresionante esto, weón pruebe el sexo conmigo, se le va a quitar, apenas lo vi, supe que sería... oye, está hecho mierda Harry, ¿ah? está hecho mierda Harry, digamos, las huevadas como son, no sé qué mierda van a pensar ustedes, pero la verdad es que... ¿para qué me vengo con cosas? ¿hay algo medio extraño ahí? no, 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 bueno, como dijo Shrek, la película de Shrek, había algo de sexo dudoso por ahí, hermano, vamos a ver y no voy a parar hasta tenerlo en la cama, lo que siento por él es amor, y sea como sea, él va a ser para mí, solamente para mí no, weón, ay, madre santa, ¿y dónde creemos que realmente? está más enverada que la chuta que no crees, que usted está loca puro amor a ella en esta huevada no, digamos las cosas como son, está hecha mierda Harry, no, 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 o sea sinceramente, sinceramente, yo creo que ni el ácido se la come, pero vamos ¿ya? ¿cómo conociste a Coco? cuéntame mira Laura, este, antes de todo, quiero contarte un poco de mi vida, porque eres mujer y quiero que me entiendas yo primeramente, ya hace tiempo, ya tengo dos años de casada pero desgraciadamente a mi esposo lo encontré en mi cama con mi mejor amiga entonces, a partir de este tiempo, yo prácticamente ah, ya, o sea, la mandaron a la mierda, prácticamente la cagaron con la amiga, ok me decidí a estar de fiesta en fiesta y ya no creeré en ningún hombre acabo de este tiempo ajá conocí a Leonardo, a Leo, un hombre guapísimo Leo, si te pillo te cul... no, 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 eso es, eso es churro, todo un varón acabo de este tiempo o sea, tan parón no es, porque está diciendo que no le gusta la mujer, ¿no? ya 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 si ya sabías que Leonardo era gay te vas a otra fiesta de ambiente enamorarte de otro gay con la esperanza no, 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 con la esperanza de verlo nuevamente a Leo porque sabía que Leo paraba en la fiesta de ambiente ya pero eh que te digo voy a la fiesta no, como tú me estás eh preguntando oye, hay gente extraña en este mundo o sea, si te están diciendo que no, weón no es no, ah N O no, si te están diciendo que, weón, le gustan le gustan las de vino y queso ¿qué mierda estáis tratando de hacer ahí, weón? si no te, weón no te quieran, weón las pelotas, Harry como mierda hay gente tan tan difícil, weón y lo conocí a Coco emocionante, la cagaste, weón la cagaste te juro que desde que lo conocí a Coco, lo vi lo único que sentía solamente era hasta su mujer y que él sea mi marido ya yo he venido a este programa para decirle a todo el público presente acá y a todo el mundo que yo lo voy a hacer hombre ese hombre tiene que ser menos ah, chucha no, no, es gay, Laura él está confundido él cree que es gay pero él no es gay usted ya a ver a ver tengo alguien que dice que lo puede cambiar que le va a dar un perfume no va a hacer mierda a ver Vamos a ver qué tal Vamos a ver, porque igual hay personas que Son como gay, pero no lo representan Y hay otros que sí, hay hasta escandalosos Hay de todo, entonces vamos a ver qué tal No entiendes No entiendes No entiendes No, esta hueva termina en el texto en vivo Te digo sinceramente Van a tener sexo ahí mismo ¿Qué huevada le dijo algo ahí, no? Yo soy algo así, yo soy así, me gustan los hombres No, me gustan los hombres ¿Por qué? No, no, no No, no No, no, por favor, Laura Ven, ven, no No, Laura, por favor, por favor, Laura, por favor Por favor, por favor Me gusta que es porfear, güey, me estás diciendo que me gusta que es porfear Por favor, por favor Por favor, por favor No, no entiendes, tú Tú tienes que ser mío No, por favor, Laura No, por favor, Laura Bien, bien, bien Pero no te das cuenta que él no quiere saber nada Él está confundido en la olla Está asustado Me agarra el coche Está asustado, güey, le está agarrando Ya, ya, ya ¿Para dónde vais con esta mano, güey, no? ¿Para dónde vais con esta mano, güey? Vamos a ir a corte comercial Coco Vamos a ir a una pausa comercial Yo te cuido, Coco No te preocupes No, si no hay forma, hermano No se mueva, no se mueva Regresamos Tengo más tiritón que la mierda Aquí no cambia eso, ¿no? No va a cambiar Es impresionante esta hueva, ¿no? Mira, todo se inicia a la obra En una discoteca Yo viajo las fiestas en ambiente Ya En una que otras oportunidades voy Estoy viviendo Pero todo se inicia No, pero se nota Al tiro que le gusta La de Pino y Quenza, güey, ¿no? Se nota sinceramente Que ahí hay una... Sí, sí, sí Se nota Está bien Si cada uno hace la hueva que quiere Pero... No, no No tenía ni una forma Porque le digo tronada Se acerca a mí Y me dice si podía tomar unos tragos conmigo Ya Ya Ah, se pasó Se pasó la hueva Está caliente Está, está Está Me dio asco Me besaste y me dio asco ¿Por qué fue que reaccioní? Te metí un empujón ¿Por qué crees que te empujé? Me dio asco Me dio asco ¿Y me correspondiste? ¿Una que es porfeata? Si te está diciendo que no Mujer Te quedé una cosa que te vi tirada Como una papa rellena ahí, oye Después de ahí Al recoger ella me vuelve a ver Me quiere volver a besar Y la he botado Y me salió para afuera Fin del cuento No, sí Ella... Ella está enamorada La vuelvo a ver Está enamorada La mujer está parada en la discoteca Y siempre voy a estar parada A mi pareja yo le cuento ¿Y tu pareja qué piensa? Que pareja... O sea, que es puerto Es puerto La mujer está... Es puerto Lady, vecinos Lady No sé qué tiene Le digo que tengo mi pareja Ella me dice que no Que no me cree Que tengo una pareja ¿Quién es su pareja? No, pero ahora tiene una pareja Yo te he dicho a ti Pobre de ti O sea, weón Hay que pedirle permiso a ella Hay que pedirle permiso a ella, weón No, es una mujer tronada Pobre de ti Que nos vamos a encontrar afuera Es una mujer loca Es rayada, es rayada Pero cómo va a estar parado Si ni siquiera lo conoce Yo ni este programa para este No, pero es puercia Porque si te están diciendo que no No, no, no No me agrada en la mujer Sí, no sé No le gusta a un man No me agrada en la mujer ¿Desde cuándo te diste cuenta que era? Te digo la verdad Una vez tuve un pequeño romance con una chica Pero basta con que la chica Me daba los besos Y pero para mí Con tal de que cada beso Me valía para mí un dinero Se lo daba Pero basta que la chica Pero se lo daba Y arranqué bien rápido Pero se lo daba No, es que este no tiene solución Es de esos que son decididos No, no hay forma Digamos, desde pequeño ¿Te diste cuenta que eras gay? Pero sí, 11, 11 años Empecé el colegio y todo eso Ahí te diste cuenta Ya, ya Comenzó a brotar más Hasta que poco a poco me independice Bien, tú aún ¿Te diste cuenta que ella le dice Weón, pobre que tengáis pareja? O sea, prácticamente La huevada es Si te gusta bien Si no cagaste Te mandaron un saludo ¿No? Mi pareja se llama Johnny Él tiene su pareja Tengo saliendo ya con él 8 meses Yo que te he hecho a ti ¿Qué me vas a decir? ¿Qué tiene? ¡Qué paz de Johnny! ¡Adelante! Aquí va a quedar la cagada Aquí va a quedar la cagada ¡Aquí va a quedar la cagada! ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué te pasa? ¡Es va a ser mío! ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha dicho? ¡Va a ser mío! ¿Qué tienes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué churada! ¡Luca, loca, loca! ¡Está loca! ¡Ay, no le gusta a la mujer! ¡Está loca usted! ¡Va a ser lo que te va a pasar! ¡Carri, es loca! Johnny, ¿qué edad tiene su...? 22 años 22 años ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se inició el romance? Cuéste... Oye, pero es por fia Weón Yo lo conocí en la igoteca Es por fia Flash Miraflores Lo conocí Y me cayó muy bien Y este... Va a saber, va a saber Eh, sigue ¿Cuánto tiempo que... Va a saber, le dice Oye, ocho meses tenemos Ocho meses de relación En relación, claro ¿Tú qué serías capaz de hacer Para volverlo... Eh, según tú Cosa que yo no creo Porque una persona que es gay Es gay y punto ¿Qué serías capaz de hacer? Claro, porque si no fuera gay Sería bisexual, po, weón Ahí te creo que le gustan Las de pino y queso Pero a este güey le gustan Las de queso O sea... Está en un lado Este güey está en un lado, ¿ah? No va a cambiar De ese lugar Ahí le tengo una sorpresa Una sorpresa en ese güey Ahí tiene su sorpresa Ahí, ahí tiene la sorpresa Qué sorpresa Está rayada Adelante, vamos con la sorpresa A ver, vamos Adelante Escucha, porque yo te amo Yo te voy a tener Está rayada, está rayada Qué guay va a hacer Pregúntale a la noche What the fuck? Qué mierda, weón Qué mierda, weón Qué está pasando Qué está jugando, hermano A ver, a ver Vamos a ver, weón No, hermano A la vez Ahí está abajo en el video Y lo va a mandar a la mierda Así que vamos Vamos para acá, ¿no? No, si no quiere nada, weón A ver Qué hueva Es que Qué hueva El copyright me va a llegar Las pelotas, Hardy Ya, pero voy a sacarte el sonido Ya, para que no haya problema De copyright Pero no nos perdamos nada Que aquí está la media cagada Mira, ahí lo está Lo está, pero Pero quiere puro comer ¿Ah? Le tiene más hambre que la chucha ¿Sí? Ven para acá, conchito Ven para acá Esa es la laura, weón Qué mierda ¿Qué mierda está pasando ahí, weón? ¡Se llora gata! ¡Se llora! ¡Se llora gata! ¡Mira, weón! Está quedando la media cagada Señorita Laura No, esta buena es porfiada Si le están diciendo que no Te están diciendo que no, hombre ¿Qué es eso? Ya, eh ¡No, todavía no, weón! No, está complicada esta, weón ¿Ah? Vamos Acá Ya, vamos a ver ahora No, weón, no Está temblando, Alberto Está temblando Coco estaba temblando ¿Qué? No quiere saber Tú no lo sé qué hacer Con el copo No, no, no Mi amor, yo te voy a hacer feliz Ven, aquí hay este pecho Te voy a hacer feliz No llores, mamá Por favor Lárgate, oye, vete Por favor Siéntate Oye, no haces ese papel tan ridículo, ya Él no te quiere Además, tú sales con otros ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús, laurita Que está en el cielo Al que le rezamos todos los días ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién está en el cielo? ¿Quién le rezamos todos? Vamos a ver ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ay, bueno No No, 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 no ¿Ya está ahí? ¿Qué es, güey? No, me estáis jodiendo Sale un video porno Y toda la huevada, hermano Sale el panadero ¿Qué mierda? A ver No ¡Hueón! Se terminó ahí No Pero esto no tiene final No tiene final Bueno, al segundo Ah, pero acá está Sí Parte número 2 Vamos a ver qué tal, ¿no? Jesús, laurita Que estén al cielo Aquí está Eh, menos mal, güey Porque si no Queda para la caga del show ¡Ah, chucha! Nada, güey Pero si no te quiere, güey Si le gusta el villarrago Este güey no Oye, pero Hablando así, en serio Hay gente bien cagada de la cabeza Hay personas Porque a mí también me ha pasado, hermano Que de repente, no sé He ido a... Bueno, antes Ahora ya no mucho por el tema actual Pero uno iba a la disco De repente bailar con una persona Y ya prácticamente Se querían casar contigo Bueno, no sé Hay de todo en este mundo Y en realidad Hay personas Que como que No sé, huevón Te conocen Y a los 5 minutos Te están pidiendo No sé Poloreño O algo así, ¿no? Impresionante esta huevada ¡No te amas! ¡Silencio! ¡Quítate ahí! ¡Por favor! ¡Suelta, mellichito! ¡Suelta, mellichito! ¡Suelta, mellichito! ¡Adelante, por favor! ¡Para la gente está loca! ¡Adelante! ¡La sacaron cagando, señorita Laura! ¡La quiero! ¡Te quiero, güey! Y le dicen Vete a la mierda A ver ¡No, yo no quiero! Bien, no sé Si tienen una relación Y yo les deseo lo mejor Creo que Cada quien tiene derecho De elegir su vida ¿Ya? Y su felicidad Vamos a una pausa ¡Ay! Mandó la mierda el caso Bueno, las pelotas Harry Mandó a ver el caso ¡Guau! Es impresionante esto, chicos Y bueno, chicos Les deseo lo mejor Espero que lo hayan pasado bien Un momento agradable Besitos enormes A My Love también Que me está llamando al celular Besitos de verdad De todo corazón A todos ustedes Si no eran parte de la familia Dale, suscríbete Ultra Mel Que en el fabuloso like Un abrazo tremendo Y esto va dedicado Para todas las personas Que quizá lo estén pasando mal Prácticamente me habían pedido Reaccionar a un video De Laura Yo sé que prácticamente Hay muchas personas Que lo están pasando En estos momentos Medio complicados Espero de alguna O de otra forma Alegrarle un poquitito De verdad Un abrazo tremendo Ojalá pase rápido Esto que está pasando En estos momentos De verdad Es algo complicado Y espero que De todo corazón Sea lo mejor para ustedes De verdad Un abrazo tremendo Ha sido un nuevo Quiré video Besitos Bye, bye, bye Chau, bye gente linda Adiós De verdad Esto es impresionante Adiós